...con el profesor Marcos Ceja. Acá te presentamos la nota. Nosotros practicamos judo, venimos desarrollando ya de principio de año distintas competencias. Hemos estado en Santiago del Estero, dos oportunidades. Acá hemos tenido tres torneos interprovinciales con buenos resultados de los chicos. Este es el Instituto C.I. que está funcionando aquí en el complejo Nicolás Bellanera. Y tenemos unos chicos que viajan al Nacional Evita y empezando a preparar para noviembre al Campeonato Nacional de Clausura que se va a hacer en Santiago del Estero. Tenemos chicos de cuatro años en adelante. Tenemos dos turnos acá. Tenemos un primer turno de chicos de cuatro años hasta diez, once años, de siete de la tarde hasta ocho y media. Y después tenemos ya el adulto, que tenemos chicos, como han podido ver las imágenes, de doce años, catorce, gente de veinte, de cuarenta, de cincuenta. Incluso chicos con los papás que practican judo también. Se basa mucho en el respeto, sobre todo porque vos necesitas un compañero con quien podés practicar las distintas llaves de arroje, de estrangulamiento. Y si no hay un respeto mutuo, un cuidado mutuo, sería imposible hacerlo. Y por lo que judo representa es un arte de defensa. Por lo tanto no vas a atacar, sino esperar que te ataquen para poder defender. Sí, es fundamental el acompañamiento, sobre todo en los deportes amateurs. Porque como vos decís, es costoso viajes, llevarlos a entrenamiento, pagar las academias, los equipos. Lleva mucha plata y mucho tiempo también que hay que dedicarle al hijo, al acompañarlo. Sí, esa es la verdad. Y vos acá podés ver que hay algunos padres que están acompañando a estos chicos porque son más chicos. Y es lindo también a veces hasta conversar con los papás para ver qué impresión ellos también tienen del deporte. Muchísimas gracias a ustedes por poder difundir nuestro deporte. Hotel Bicentenario, ubicado en el corazón de San Miguel de Tucumán.